de los Leones de Venezuela dio a conocer este miércoles su roster oficial para este torneo y lo repasamos a continuación. En la jornada de este jueves, Cuba se medirá ante Curazao a partir de las 10 y 30. En la jornada de este jueves, Cuba se medirá ante Curazao a partir de las 10 y 30 de la mañana en el Fórum de La Guaira. México chocará ante República Dominicana a las 12 del mediodía en el Parque Simón Bolívar de La Rinconada. Colombia se verá las caras con Puerto Rico a las 3 de la tarde en La Guaira y Venezuela debutará a las 8 y 30 de la noche en La Rinconada ante Panamá. Muy bien, ya lo saben, este jueves el inicio de la serie del Caribe Gran Caracas 2023. La invitación desde acá es a que se mantengan en sintonía de la pantalla de Globovisión. Pues nuestros compañeros de deportes, Kelly Novo, Darwin Trejo y Jonathan Escalante, por supuesto estarán dando una gran cobertura a este evento. Con esto cambiamos de disciplina rápidamente para hablar de fútbol también en deportes de primera, recordando que continuamos en la ciudad de Bogotá, dando cobertura a la fase final del sudamericano de fútbol sub-20 que se lleva a cabo en este país y que este jueves tiene jornada libre. Por eso queremos aprovechar el espacio para hablar de fútbol pero el venezolano, que este viernes tendrá el inicio oficial de su temporada 2023. Y nosotros en este viaje a Colombia aprovechamos para conversar en la ciudad de Cali con Noel San Vicente, director técnico de la Academia Puerto Cabello, que habló con nosotros sobre lo que será esta temporada con su nuevo equipo. Disfruten de la entrevista a continuación. Y nos acompaña gustosamente para Globovisión Noel San Vicente. Bueno, profe, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos acá en la concentración de la Academia. Todo bien, aquí estamos trabajando, buscando ponernos a tono el equipo y bueno, aquí estamos. Profe, llega la Academia Puerto Cabello luego de la buena temporada que tuvo con el Zamora, compitió en la liga. ¿Cómo llega a este equipo? ¿Cómo fue ese acercamiento por parte de la directiva y el proyecto sobre todo? Porque proyecto es una palabra muy asociada a todos los equipos donde usted está. Si no hay un proyecto, no está Noel San Vicente. Seguro, mira, ya los dirigentes de Puerto Cabello, de la Academia, siempre ya tienen como 5 o 7 años hablando conmigo detrás. Y bueno, esta vez se dio. Va a ser un proyecto donde unas instalaciones impresionantes. De verdad que de mi llegada acá hemos encontrado cosas muy buenas para ser una institución modelo, para ponerla a competir, para ponerla en los primeros lugares, que cuando se hable de fútbol se hable de la Academia. Ya que a nivel de infraestructura creo que está por encima de muchísimos equipos. Esa es la idea, hacer un equipo primero, un equipo que se identifique mucho con el trabajo, con la disciplina, con querer ser mejores. Y bueno, gracias a Dios esta gira la hemos hecho y los jugadores se han acoplado, han entendido, han agarrado confianza y que poco a poco estamos haciendo lo que queremos, que sea un equipo de verdad que cuando represente a la institución, que quieran cada día ser mejores. Profe, como el técnico más ganador de fútbol venezolano, ¿qué análisis puede hacer de la actualidad de nuestro fútbol? Varios equipos también tienen proyectos sólidos en este momento, como puede ser Tachira Caracas, con distintos técnicos que han ido también armando plantillas para competir este año. ¿Cómo ve el panorama de competencia para este año 2023 en el fútbol local? Mira, hay instituciones o hay equipos que están trabajando muy bien, vienen trabajando de hace rato muy bien, como hay otros que no. Lamentablemente hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo en la parte económica de muchos jugadores. Hay cosas que de verdad uno no se, uno le busca explicaciones y no la encuentra. Hasta horas estaban equipos que salían y no salían. Lamentablemente se ha convertido en algunas cosas malas para nuestra imagen, para nuestro fútbol, porque hay equipos que están trabajando súper, súper bien y que son serios, pero hay otros que no están trabajando. A veces uno tiene que arroparse hasta donde la cobija le llegue y lamentablemente a veces se van por las emociones, contratan, después no terminan pagando, terminan con deuda y esas cosas lo que hacen es dañar nuestra imagen como en el fútbol, porque vivimos de esto, estamos todo el mundo en este ambiente y lamentablemente hay que cuidar nuestro fútbol. Y bueno, y como te lo vuelvo a repetir, hay que arroparse hasta donde la cobija le llegue. Y a veces hay equipos que no tienen y quieren aspirar y lamentablemente aspirar arriba, tratar de contratar y después no pueden pagar. Entonces yo creo que uno tiene que primero analizar qué es lo que uno quiere, hacia dónde quiere apuntar, qué puede pagar para no tener esos grandes problemas económicos cuando finalice la temporada. Muy bien, profe. Cambiando de tema un poco en la entrevista, también hablar de la competencia internacional. La Academia Portocabello presenta en la Copa Sudamericana y tiene como rival en la fase previa a un viejo conocido, como lo es el Caracas Fútbol Club, usted insignia del equipo rojo de la capital. ¿Cómo ve esta llave, no? Enfrentarse al Caracas Fútbol Club, pero ahora en otra institución. Sí, mira, cuando nosotros, bueno, estamos en un equipo joven que aspira a ser uno de los grandes y uno de los grandes nos vamos a enfrentar como es el Caracas, donde se trabaja bien, que es la institución modelo, donde por muchísimos años siempre lleva, como te digo, lleva cosas donde vienen haciéndolas súper bien, no solamente futbolísticamente, sino a nivel de infraestructura, a nivel de estructura, o sea, es un equipo modelo. Todo el mundo quiere llegar allá y nosotros somos un equipo nuevo, una institución nueva donde llego, donde aspira a ser uno de los grandes y es una bonita oportunidad poder aspirar, jugar contra ellos, en su casa, las cosas de la realidad es que jugamos en su casa, es un partido único, complicado, pero bueno, estamos trabajando, para eso salimos afuera a hacer partidos amistosos, para tratar de tener una idea clara de ir, jugar en el Olímpico y poder hacer un buen partido. Sabemos con quién nos vamos a enfrentar, lo conozco muy bien, conozco su entrenador, conozco su dirigente, conozco sus jugadores y sé que es un equipo que es competitivo y nosotros aspiramos a ser competitivos y para eso hay que hacer buenas cosas y ganarles a los equipos grandes para poder aspirar a ser una institución modelo. Profe, hablando de la preparación y el trabajo que tiene este equipo de la Academia, están acá en una pretemporada internacional en suelo colombiano, un balance de lo que han sido los partidos amistosos, se han enfrentado equipos grandes de Colombia como lo son el Deportivo Cali, como lo es también el América y otros equipos. ¿Cómo ha sido el balance de la Academia ante estos rivales? Yo creo que el balance ha sido muy bueno, o sea, acumulación de trabajo, confianza y que buenas prácticas de fútbol, son partidos amistosos, pero de que te va dando enseñanza y que han respondido los muchachos. Muy bien amigos, allí disfrutaban de esa entrevista con Noel San Vicente, director técnico más ganador de nuestro fútbol.